He comprado el control más caro de PlayStation y hablo del DualSense de Final Fantasy XVI edición limitada para PS5 y es el control que estás viendo aquí, acompáñame a hacer el unboxing y revisión de este magnífico control edición limitada que solamente salió en Japón y que conseguirlo fue demasiado complicado además lo compararemos con las diferentes versiones que han salido desde la edición 1 blanca y el de edición 2 negro así que si quieres aprender mucho más de los controles y acompañarme a conocer la edición especial de Final Fantasy XVI nos vemos después de este intro, vamos ahí Recuerda que si quieres aprender mucho más contenido del mundo gaming puedes dar click aquí donde por ejemplo he revisado consolas de videojuego como por ejemplo la edición especial de Spider-Man 2 de PlayStation 5 además si puedes dejarme un fuerte like y suscribirte a mi canal eso me apoya muchísimo y te estaré muy agradecido Inicialmente te estarás preguntando qué precio tuvo el control de Final Fantasy y por qué medio lo conseguí no te preocupes te voy a contar cuál fue el precio de salida de este control y además por dónde lo he comprado básicamente este control fue lanzado con la edición especial de Final Fantasy el 22 de junio de 2023 este día se lanzó no solamente en Japón sino a nivel mundial la edición que te estaré mostrando en este instante que era la consola básica de PlayStation color blanca con el juego de Final Fantasy XVI en un formato de papel lastimosamente no era la versión de disco como la que tenemos aquí atrás que es esta edición lastimosamente la consola no lo traía lo que traía era un código para poder instalarlo de forma digital pero lo más curioso era que esta edición tenía un inconveniente y era que no traía ningún tipo de accesorio para la consola como vendría a ser las tapas de PlayStation como en el caso de la consola de Spider-Man 2 como podrían ser estas que ves aquí o incluso el control de edición especial todos estos accesorios los debías comprar de forma individual por ejemplo este control te lo vendían por el precio de 80 dólares de salida lo que vendrían a ser aproximadamente unos 240 mil pesos colombianos ahora bien te podrás preguntar por qué es tan costoso este control hoy en día y por qué en un futuro va a ser un objeto coleccionable y de cierto modo ya lo es debido a que este control para poder adquirirlo tenías que comprarlo en Japón o buscar la forma de poder traerlo desde ese lugar por ejemplo este control fue comprado en Amazon te lo estaré dejando por aquí pero no fue en el Amazon de Estados Unidos o de Europa fue el Amazon de Japón directamente con el cual tenías que comprarlo por medio de una tarjeta de crédito y enviártelo a ti mismo desde Japón hasta tu ciudad de origen lo cual era un proceso mucho más largo y tomaba demasiados meses y además no solamente el problema era comprarlo desde Japón era poder preordenarlo porque este control muchas personas lo compraron para revenderlo y actualmente ese control nos costó más de 130 dólares o sea 500 mil pesos colombianos que incluso si buscas actualmente puede rondar entre los 150 o incluso más dólares por eso te recomiendo que si quieres comprar este control lo hagas ahora bien la diferencia entre este control y los de la anterior generación es que primero este modelo es la tercera generación de los DualSense por ejemplo la primera generación fue el control blanco como puedes ver en este apartado que salió en la consola primera versión que era la 1000 esta edición al ser la primera que salió con el PS5 tenía diferentes fallos uno de ellos era el gatillo como podrás apreciar este gatillo que permitía generar el trigger o lo que se llamaba la vibración háptica por lo general solía dañarse con cierta facilidad así que la versión 1 fue modificada con el fin de mejorar el apartado de los gatillos y además poder obtener una mejor calidad en el control con el cual se produjo la siguiente generación de controles DualSense para playstation que era la versión negra que estás viendo aquí en pantalla del playstation 5 estos son llamados versión vm 0 20 el control negro todos son segunda generación y los controles blancos siempre vienen en tres generaciones generación 1 2 3 y actualmente con la versión slim tenemos la generación 4 y todos son conocidos como los vm 0 10 20 en el caso de este control vm 0 30 y la última generación de controles son los vm 0 40 y te preguntarás pero por qué requiero saber todo ello resulta que dependiendo el modelo que tengas en la recomendación de compra de un control actualmente no te recomendaría comprar un control que generación 1 porque tiene muchos problemas o habrá sido ya reparado como en el caso del problema clásico de drift en los joystick pero ahora ha llegado el momento que estás esperando y es ver la caja a fondo del DualSense de final fantasy edición limitada y quiero que aprecies primero esto con lo que podrás notar que el control es traído directamente de japón incluso todos los terminados están inspirados en el juego del final fantasy 16 tiene el logo del fénix que veremos dentro del juego además en la parte posterior nos dejan apreciar un poco cómo es el control internamente y los diferentes apartados que tenemos de la edición limitada así que ha llegado el momento que hagamos el unboxing y lo comparemos después con estos controles inicialmente tomaré mi bisturí o cúter como tú lo llames y realizaré una pequeña incisión con mucho cuidado de que el paciente no se nos vaya a dañar así que qué hago generalmente tomo la caja y aquí introduciré el bisturí y trataré de realizar la forma que tiene la cinta para dejarlo de la manera más prolija y que se vea mucho más bello así que mucha atención y mucho cuidado vamos a ver si no me corto vamos a realizar una pequeña incisión aquí está bien aquí ya tenemos esto listo ya realizamos el primer corte en este caso y vamos a realizar ahora el giro que es lo más complicado de este control listo ahí entra después lo sacamos quiero que vean cómo va quedando aquí y ahora viene la parte final y la más difícil obviamente todo esto lo hago esta manera lenta porque la idea es no dañar la caja en lo posible o que obviamente estas cajas por lo general suelen estar ciertamente un poco maltratadas por el viaje desde japón pero listo ya he realizado la incisión vamos a hacer el unboxing quiero que escuchen esto vamos a hacer otra vez no quiso salir a ver qué pasó allá ya salió bien a ver destapamos los alerones y vean la caja lastimosamente las cajas de los controles no suelen ser muy bellas eso sí es siempre la misma caja gris o con tonalidad cartón que hemos visto y pues no tenemos nada más dentro así que aquí podemos ver la caja y yo realizaré los efectos especiales veanla aquí tenemos el control dual sense edición limitada de final fantasy internamente vean este detallazo vean lo les voy a mostrar es el manual de playstation completamente en japonés obviamente estos son pequeños detalles o cosas que nos gustan las personas que coleccionamos objetos pero pues se agradece poder ver un poco la diferencia en cómo es el manual de usuario desde japón a la versión latinoamericana o inglesa así que por ahora vamos a revisar el control vean esta preciosura de control vean estos terminados y detalles es majestuoso o sea vean sobre todo la parte de atrás vean lo que dice final fantasy 16 literalmente el tacto del control es un tacto muy bueno incluso se escucha vean se ve precioso y sobre todo lo es que los terminados los terminados son los más hermosos vean e incluso muchos dirán que este control es muy parecido a lo que vendría a ser la versión negra del control dual sense pero noto una cierta diferencia y es que el dual sense negro es más brillante este tiene unos terminados un poco más mates a comparación si quieren pueden apreciar que el control comparado con este este tiene un acabado brillante mucho más y no ha sido por el uso es que este control está diseñado con ese fin que se vea un poco más mate la carcasa y obviamente eso también nos permite nos permitirá conservar de mejor manera los tramados que tenemos en este lugar un dato curioso es que todo esto que tiene dentro del control suele durar muchísimo tiempo por lo general no suele caerse y esto es lo que agradecemos porque en controles de este estilo de edición coleccionista se aprecian mucho por ejemplo en la edición coleccionista de spider-man tiene el mismo acabado en mate lo cual permite que el control se vea mucho más prolijo y además para una edición de colección se agradece completamente así que aquí puedes apreciar lo que vendría a ser el control de final fantasy 16 edición especial acompañado obviamente de su juego de final fantasy así que si este vídeo te ha gustado y quieres que realice otro más hablándoles de los diferentes modelos de los controles y cómo reconocerlos puedes dejarlo abajo en la caja de comentarios y para mí será un gran placer realizar ese vídeo no olvides que si te ha gustado el vídeo puedes dejar un fuerte like y suscribirte a mi canal que eso me apoya muchísimo y te estaré muy agradecido recuerda que si quieres aprender mucho más contenido gaming puedes dar clic aquí y encontrarás mucha información más no solamente de consolas de videojuego sino también de computadores gamer y mucho más así que recuerda soy losano jk siempre ve por la sombrita para que no te vayas a quemar la piel y nos vemos en un próximo vídeo que sé que te va a fascinar hasta esa próxima ocasión chao chao